Petro se acerca aún más al régimen de Beijing. El presidente reveló cuáles son los objetivos principales de su visita a China. El mandatario colombiano ha adelantado varias reuniones durante este martes 24 de octubre en el Gran Palacio del Pueblo, en un esfuerzo por, entre otras cosas, conseguir el apoyo de Xi Jinping para algunos proyectos de infraestructura, incluyendo su crítica a propuestas de un tren entre el Caribe y el Pacífico y cambios en el metro de Bogotá. El mandatario colombiano Gustavo Petro aterrizó en China para adelantar una agitada agenda con la que busca acercarse aún más al régimen de Pekín. Según el mandatario, uno de los objetivos de su viaje es buscar apoyo para reactivar la red peria nacional, una de sus políticas principales desde el momento en que llegó al poder. Incluso habló del tema durante la campaña. Con el fin de conseguir este apoyo, Petro buscará vincular al país a lo que se ha llamado la nueva ruta de la seda, una estrategia del régimen de Xi Jinping que busca comprar aliados financiando obras de infraestructura en diferentes lugares del mundo, con el fin de extender la influencia china por todo el planeta, especialmente en América Latina. Petro fue recibido con flores en territorio chino y se prepara para adelantar diversos eventos. Realizará una prenda floral en el mausoleo salón conmemorativo del presidente Mao, una reunión con el presidente de la Asamblea de la República Popular China, Zhao Lehi, y la ceremonia de honores de bienvenida. El presidente colombiano sostendrá una reunión privada con el presidente y secretario general del Partido Comunista de la República Popular China, Xi Jinping. Del mismo modo atenderá la ceremonia de suscripción de acuerdos. Luego de aterrizar, el presidente sentenció que era necesario avanzar en el tema del déficit que hay actualmente en temas de comercio con el país asiático. Tenemos un mundo cada vez más multipolar y en medio de eso, y en forma concreta el déficit comercial de la balanza en Colombia en general. Se debe a un déficit con China, así que superar ese déficit sería una de las mejores políticas económicas que se pudiera hacer en el país, dijo Petro. El mandatario también se refirió al interés de su gobierno de renegociar el sobreendeudamiento que Colombia tiene con China, el cual asegura viene desde la pandemia del COVID-19, que dejó una deuda a corto plazo, situación que, según el mandatario, juega en contra en términos económicos. Petro aseguró que es necesario ampliar los plazos de pago para que no exista un golpe tan fuerte al presupuesto de la nación. En segundo lugar tenemos, gracias a una muy mala política de endeudamiento en la época del COVID, un sobreendeudamiento que podría mejorarse si se mejora el perfil de la deuda en términos de tiempos para el pago. Tenemos una deuda de corto plazo que prácticamente está afectando las finanzas de estos tres años y que si se pone como una deuda de largo plazo podría disminuir esas afugias que tiene el presupuesto nacional, aseguró el mandatario. Basándose en la posición geográfica de Colombia, el presidente mencionó que en temas de infraestructura, el país tiene un pie adelante con relación al resto de territorios, teniendo en cuenta su conexión entre el Pacífico y el Atlántico, contexto que, según Petro, debe ser aprovechado en términos de comercio mundial. El mandatario mencionó en tercer lugar indudablemente el tema de discutir aquí la República Popular de China, se llama la Ruta y la Franja de la Seda, que tiene sus más y sus menos la política de construcción de infraestructura en todo el mundo, pero que en el caso de Colombiano tiene un capítulo especial y es el vínculo entre el océano Pacífico y el Atlántico. Pocos países lo tenemos y eso nos hace prácticamente un puente del comercio mundial, que más que un puente podría ser una oportunidad para Colombia. Si bien son varios los temas que serán puestos sobre la mesa, resalta la necesidad de avanzar en torno a la habilitación del sistema ferro nacional para conectar a las regiones. El presidente fue crítico al explicar que la destrucción de los ferrocarriles fue un gran error cometido por Colombia, sin embargo explicó que el hecho de relanzar este proyecto ayuda en la conexión entre los dos océanos principales que cubren las costas del país. En términos de desarrollo de la infraestructura feria que es vital, Colombia cometió un enorme error al destruir sus ferrocarriles y al pasarse a formas tecnológicas muchísimas más caras, ineficientes. En esa medida relanzar la red feria nacional tiene un sentido hoy si la miramos como el puente comercial entre el Pacífico y el Atlántico.